¡Suscríbete! 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 ¿Qué deseas? No tengo opiniones como siempre al respecto. Yo siempre deseo lo mejor para todos. ¿Y más para las experiencias? Por supuesto, para todos. Claro, eso está más que hablado, entonces, es más que opinar, es desear lo mejor para todos. Yo estoy muy contento con lo que nos subvene a todos. ¡Muchas más gracias! ¡Regalales a Pecos!